El secretario de Administración, Leroy Barragán, invitó a la ciudadanía para asistir a la pista de hielo ubicada en la Plaza de Armas de la Capital del Estado, la cual se instaló como parte del Festival de Navidad organizado por el gobierno de la entidad. Todo el día, en la noche también ya lo que estamos acostumbrados a los villancicos y a todas estas obras que el Instituto de Cultura prepara para toda la ciudadanía y por eso vamos a dejar también las gradas para que las familias puedan observar y ver a sus hijos que estén cuando vienen a patinar y ver los espectáculos de la noche. Diario se van a pasar películas también para que las familias que vengan, ahí como estamos viendo ya los papás se pueden sentar enfrente y estar viendo la película y viendo a sus hijos. Estará abierta desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en ocasiones la cerraríamos más tarde dependiendo de la demanda que haya de los niños. Y el fin de semana tendremos de nuevo el espectáculo que vimos el día de ayer en la inauguración, se va a repetir otras 3, 4 veces más aquí en la capital. También se estará repitiendo simultáneamente en las inauguraciones de las pistas de Frenillo, Jerez, Guadalupe y Villanueva. Con eso lo que quiso el gobernador al poner todas estas pistas en esos municipios es acercarlas a todos los niños y niñas de Zacatecas. La de Frenillo van a venir los niños del norte, del estado, a la de Jerez, la del cañón Tlaltenango, la de Villanueva, el cañón de Juchipila. Y con eso en el centro del estado le damos el servicio a los niños de la región de Pinos y todo esto, aquí Zacatecas y Guadalupe. Entonces, bueno, pues con esto completamos ya el sexto festival de Navidad y pues vamos a esperar que vengan miles y miles de niños. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.